El despido de una amiga le caló hondo al regidor Néstor Luna, que no buscó quién se la hizo, sino quién se la pagara, y se llevó entre las patas a Antonino Alonso Sabatini, tesorero municipal. El desquite de Néstor dejó al descubierto el mal manejo en las finanzas de Antonino Alonso Sabatini, novato en la función pública, que ni a su patrón obedece, ve a síndicos y a regidores como si fueran sus empleados, no le ha caído el 20, que ellos son sus patrones, y su función es de un simple cajero en la tesorería municipal. Él decía que faltaban unas cosas que no son, que no es obligatorio que lo tengan, y él pedía más descripción de unos puntos que para su consideración eso no era una descripción nada más, pero no... Pero parte de lo que él hizo en su intervención fue de que lo exhibió a usted de que no conocía el código municipal, de que el presupuesto de egresos no estaba confuso, que se los entregaron incluso 24 horas con anticipación cuando él dice que se tenía que haber entregado, perdió un mes, perdón, una semana antes para analizarlo. Bueno, lo que yo sé es que legalmente todo lo que pasa a Cabildo, pero eso lo sabe bien el secretario del ayuntamiento, son 24 horas antes de la sesión de Cabildo, legalmente. Con piel de manzana, Antonino Alonso Sabatini reconoce que no es político, de ahí sus torpezas. No, no soy político. No es político, ¿de dónde viene usted? De la iniciativa privada. De la iniciativa privada. O sea, ¿ya le entendió usted a esto? Claro, sí. Porque parte de lo que le molestan a los regidores, o lo que ellos también han dicho que son los patrones de ustedes. ¿Le queda a usted correcto eso de que son los patrones los regidores o no son ellos que son de ustedes? Pues no sé, sí. Para mí mi jefe es el presidente. ¿Y los regidores? También forman parte del Cabildo. ¿Qué favor le han pedido a ustedes los regidores? Ninguno, en especial ninguno. ¿A usted no le han pedido ni un favor? No. ¿Usted no tiene compromiso con ellos? Nada, ningún compromiso con nadie. Se hace el que no sabe que regidores tienen cuotas, compromisos políticos, recomendados a familiares y amigos dentro de la nómina municipal. Sabría decirte si eso es verdad o no. ¿Y parte de lo que le...? Yo no manejo la nómina. ¿Parte de lo que...? Pero sí la paga. Sí, pero no lo manejo. Yo no sé si hay dentro de la nómina gente de ellos. Lo desconozco totalmente. Pese a la revolcada que el regidor Néstor Luna en la sesión de Cabildo le dio a Antonino Alonso Sabatini, éste se lava las manos. Dice de que nada tuvo que ver en el despido de sus recomendados. Ni siquiera sé si eso sea verdad. Yo no doy de alta ni de baja gente. Asegura no tener rencores. ¿Trae usted algún pendiente con el regidor Néstor Luna? Nada. ¿Ya habló después de la sesión usted con él? Hablado, lo he saludado como lo he saludado siempre. Acepta que maneja las finanzas públicas del municipio de Tampico como si estuviera en la iniciativa privada. El dinero público es en base a las contribuciones y participaciones que hay del gobierno federal y de la ciudadanía con los ingresos nuestros. Es muy parecido. El manejar el dinero es muy parecido. Es nada más la manera de cómo ejecutarlo y cómo recibirlo. Porque lo recibes vía impuestos, vía participaciones y lo ejecutas, que son los egresos, vía ciertas leyes y reglamentos que existen para la administración pública. Al manejarlo un poco de esa manera, te da el tener finanzas sanas. Ahora entendemos por qué se siente dueño de los dineros de los tan pequeños. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.